¿Te arde? ¿Qué quieres? ¿Que lo ponga así? De calidad asquerosa De la única manera sería reiniciando la PC, pero no quiero Al menos por el momento Si hay otras alternativas, pues eso Pero ahorita es el lanche ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah, sí! Verificado ¿Qué? Me tardó muy poco En crearlo y en verificarlo Esto no sé qué dificultad ponerle Pero supongo que las duales y lo demás Lo lleva a... No sé Alguno de estos dos Pero lo más cercano es Demon Password Este... Esto debe necesario grabarlo Con la grabadora del Xbox Así que eso sería 29 del 05 del 22 Ya está Ya está Verificado Ya ha sido verificado ese nivel ¡Eso! 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 ¡Eso!